3 minutos, descontrolárbitro, Gracia, Gonzalo Gabriel, córner para Nacional. Con lluvia o con sol, en la playa o en el campo, en la casa o en la pesca, Lonas Carreteiro, su mejor amigo, busqué lo mejor, exija la marca, Lonas Carreteiro. Coelho para el golpe de cabeza, se va a adelantar Fagundes para tomar el córner. Ubica las pelotas, está bien ubicado Coelho, pide la borda. Viene el córner, entra la borda, cabeza y gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional, la borda! La borda, un golazo de cabeza. Fue el córner desde el ángulo de la tribuna delgado con la Don Porte. Pelota para la borda, yo les dije que estaba esperando. Y sacó un tremendo y furibundo golpe de cabeza, que fue más que un cabezazo, un cañonazo de cabeza junto al poste izquierdo, decretando el zaguero La Borda. Con tremendo golpe de cabeza, la apertura del score. A los 45 minutos, el primer tiempo, un golazo. Vino el córner, La Borda entró, le ganó a todos. Y un formidable cabezazo para el tanto. Nacional 1, Peñarol 0. Matías La Borda, autor de un gran gol con golpe de cabeza. Tremendo cabezazo de La Borda. En la última jugada del primer tiempo, encuentra el gol nacional. Lo trabajó durante 45 minutos a ras del piso. Y lo termina convirtiendo de cabeza La Borda en un anticipo ofensivo sensacional. Premio para el defensa, que fue a buscar el gol y lo consiguió. La Borda había ganado todas las pelotas aéreas en defensa. Y en esta, cargó la pelota para conectar el cabezazo. Abre la cuenta al tricolor. Informa Goldex, herramientas que saben, cumple bien. La Borda que va para Ramos, perdió la pelota. Finalmente, el marcador del conjunto es Peñarol, perdiendo la fuera. A un gol que va a tomar nacional. Peñarol no da pie en bola en el partido, Faría. No, no puede tener la pelota. No hace tres pases seguidos. No progresa en la cancha nacional. Se la quita en campo adversario y lo complica. A Humol que va a tomar el pomita a Rodríguez y le pide la pelota a Carvallo. Va a la Humol en dirección de Suárez. Va a tirar, preparó, tiró izquierda. ¡Gol! 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 ¡Golazo! 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 Viene la pelota para Suárez. La empalmó violentamente. Y la encajó en el ángulo superior derecho. Un gol de antología propio de un crack como Suárez. Agarró la pelota empalmada. Y lo que esperaba el público tricolor aquí en el Gran Parque Central acaba de concretarse. Un golazo porque no fue un golcito ni fue un gol. Ha sido un golazo. Empalmó la pelota notablemente de izquierda y decretó el segundo gol para Nacional. Propio de un verdadero crack. Notable. Espectacular. Realmente espléndido. Nacional 2. Peñarol 0. ¡Golazo tremendo de Suárez! Dios mío, qué golazo. Vino de un lateral. Y Suárez perfiló el cuerpo y dejó picar la pelota fuera del área. Y le pegó una cachetada a la pelota con el borde externo del pie izquierdo. Y cayó llovida a espaldas de Dawson y se metió en el ángulo. ¡Qué golazo de Suárez que pone el 2 a 0! La frutilla de la torta para los que vinieron al parque a ver el gol de Suárez. Es el jugador diferente. Es el jugador que define. Le dan un cachón. La acompañó. Llenó el botín izquierdo. Marca el segundo tricolor. ¡Qué es, manes, qué es, man! Informa, Golbex. Herramientas que saben. Cumple de la peñarol. Bueno, correcto. Nacional está ganando el partido. Yo creo que debe quedarse tranquilo Nacional. Porque está ganando el partido bien, correctamente. No hay ningún tipo de polémica en el triunfo del conjunto. Tricolor lo está ganando claramente. Debería tratar de mantener la calma del hincha de Nacional en estos momentos. Ante una ofensa de la parcialidad de Peñarol. Y totalmente innecesaria. Su equipo está perdiendo bien. Peñarol está perdiendo bien el partido. Devuelve la pelota a Peñarol. Un remate que va por la izquierda. Logra sacar la pelota del carbonero. Balón largo. Recoge la pelota a Rivero para colocar juntamente con Bentancor. Bentancor le dio a Cristóforo. Este es para Lozano. Lozano entregó la pelota en la punta izquierda. Va para Méndez. Domina Méndez. Va a tirar. Tiene un centro largo. Resta de cabeza Coelho. Viene a buscar la pelota a Méndez otra vez. La pierde Méndez. Le está marcando. Le quitó la pelota violentamente el Puma Rodríguez. Paró con el pecho a Cristóforo. Devolvió la pelota a Cristóforo. Cristóforo cambia de pierna. Envía por bajo para Méndez. Se quiere escapar. Tocó la pelota para Ramos. Ramos al medio. Entregó para Bentancor. Colocó para Lozano. Pretende tirar. Enganchó. Dominó. Busca a la izquierda. Busca a la derecha. Al medio. Méndez tiró. Pegó en el paro. Gol. Gol de Peñarol. Méndez. Jugada de Lozano. Pelota corta para Méndez. Y Kevin Méndez que remota baja. La pelota dio en el pote izquierdo. Y descuenta Peñarol. 15 minutos y medio. Descontó Méndez. Gana Nacional por 2 a 1. Descuenta Méndez. Se pone 2 a 1. Peñarol. Y aquí, señoras, señores, quedó sentido Coelho. Sí, señores. Descuenta Peñarol. Un error de Nacional que jugó con un hombre de menos porque Coelho no se podía parar. Una enorme distracción de la defensa. Y pone en partido Kevin Méndez a Peñarol. Salió del partido Nacional. Allí Kevin Méndez de derecha la pone al lado. El caño izquierdo marca el descuento. Mamita, ¿cómo se pone el partido? Que es man es, que es man. Informa Gol de herramientas que saben cumplir menos desperdicio. Levanta la pelota. Lo sé para Suárez. Salti gana la pelota. Y Jola Silveira volvió a tomar la número 10. Fagundes. Fagundes a Suárez. Suárez le dio para Carvalho. Carvalho a 3 a 3 a para el gol. Suárez perdió. Quiere tomar Fagundes. Pierde la pelota. Vuelve a tomar a Nacional. La toma Cándido. Tiro bajo. Gol. 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 Nacional Cándido. Agarró de derecha. Debe la izquierda. Domina la pelota. Y la tira baja junto al pote izquierdo. Descuidado en defensa. Peñarol perdiendo la pelota. Inseguro. Vino la pelota que recibió Cándido. Remata abajo. Y a los 30 minutos decreta Cándido. El tercero de Nacional. Nacional 3. Peñarol 1. Acaba de convertir el marcador Cándido. El tercero tricolor. Notable Treza en la jugada. Decisivo Treza en la jugada. Porque cuando no define lo decimos. Cuando lo hace bien lo hay que reiteramos. Treza notable. Le toca un taco a Cándido. Y lo deja solo de frente al arco. Y una definición exquisita de Cándido. Con un taco de Villar. Colocó la pelota contra el palo. Pone 3 a 1 el partido. Al mejor estilo de un delantero. Cándido la agarra con la zurda. Engancha hacia adentro. Y define de derecha. Al caño izquierda de Dabson. Gana el tricolor. 3 a 1. Que es man es, que es man. Informa Gol de Exherramientas que saben cumplir. El remate del delantero al Torito Rodríguez. Parado por parte de Kevin Dabson. Que levanta la pelota. Resta con golpe de cabeza a Lozano. Lozano para Castro. Castro quiere colocar a Suárez. Prefiere tocar para Lozano. Lozano a Suárez. Dejó pasar la pelota para Zabala. Metió para Suárez. Perdió. Resta bien Lozano para Peñarol. Brian Lozano cedió la pelota en la punta para Rossi. Rossi que fue más efectivo de que entró. Que quien estaba antes. Devuelve la pelota cuando le cometen falta. El árbitro no cobra. Recoge la pelota para Francisco Ginela. Faú le va a cometer Ventancur. Sigue Ginela. Lo marca Rivero que lo lleva. Faú. Cometido para mí por Rivero. El árbitro cobra infracción. Dios, tiro libre. Y le tiene que mostrar una tarjeta a Rivera. Que lo fue a buscar allí a propósito. Para sacarlo de la troya Faría. Sí, se torna friccionado el partido ahora. Porque Peñarol está desesperado por empatar. Y Nacional empieza a encontrar espacios con los cambios. Empezó a revitalizar la zona ofensiva. Nacional fue mucho más en el primer tiempo. Y más en el segundo. Pero Peñarol levantó en el segundo tiempo. Desaprovechando algunas jugadas importantes. Gana Nacional por tres goles contra uno. Y gana bien. Devuelve la pelota el tricolor. Va para el Pobita Rodríguez. Quiere escapar. Lo marca Bonifaci. Sigue el Pobita. Escapó de Bonifaci. Sigue marcando el Pobita Rodríguez con la pelota. Bonifaci marcándolo. Levanta en un centro. Devuelve la pelota. Rack. Jonathan Rack levantó el pase a media altura. Va para Rossi. Está escapando con Lozano. El de Peñarol. Brian Lozano llevó la pelota. Va hacia el sector derecho para Aguirre Garay. Aguirre Garay se tiende el ataque. Dovina. Se van ante los hombres. Quiere colocar la pelota. Maniobró hacia el Juan Personal. FAU. Le va a cometer Zavala. Tiro libre favorable a Peñarol. Nunca dejes de hacer el amor. Vení tranquilo. Los paraísos. Solo para Spikerman. Amarilla para Zavala. Tiro libre que va a tomar Peñarol. Ese jugador se regaló como la nueva Pepsi de un litro. A tan solo 64 pesos. Se vende sola. Levanta la pelota. Bonifaci para Rossi. FAU. El árbitro deja seguir. La tomó el Juan Cristóforo. Avanzó. Toca la pelota. La pelota al medio. Vino parejó Lozano. Lozano coloca la pelota para Rossi. Rossi con el balón dominado. Busca tocar para Lozano. Lozano engancha para un costado. Pierde la pelota. Lo están marcando. Y le quitó por acá el sector de la cancha nacional. La domina por aquí en las puntas. El Jorge Carvalho. Levantó un centro para Suárez. Perdió con Da Silveira. Que dentro de todo. Repito. Jugó un buen partido. Devuelve la pelota a Silveira. Tiene corto el remate. Más fuera de la cancha. A un gol que va a tomar nacional. Baterías Moura. Líder en ventas. Baterías Moura. Líder en ventas en Uruguay. Moura. La batería de las grandes marcas. Amarilla para Silveira. Que fue más soberano. Lo más regular. Que tuvo Peñarol en el partido. Se puede ir con la frente en alta del partido. Luchó. Tapó agujeros. Jugó bien a Silveira. Pero con eso no le alcanzó a Peñarol. De los 11 minutos. Siete. Ya se jugaron. Faltan cuatro. Para que termine. El emporio de los filtros. Lo tiene todo. Por eso el emporio de los filtros. Es el mayor vendedor de filtros del país. En Cerro Largo. Uno, dos, tres, cinco. A las siete de la tarde. Estamos en Telemundo. Desde el Gran Parque Central. Con algún comentario y reflexión. De este partido que está ganando nacional. Por tres a uno. Con goles convertidos. El primero por la borda. El segundo Suárez. Y el tercero Cándido. Desconto para Peñarol Méndez. La pelota afuera. Hago el para nacional. Con Flexi Calle. Elegí la fecha y la forma de pago de tu préstamo. Conoce más en cash.com. Faltan menos de cuatro minutos. Hago el que va a tomar. Que ha originado la violencia. Estaba colgado a un metro de la policía. ¿Por qué no lo incautan de una vez por todas? Devuelve la pelota. También ha llenado el corner. Tirado por Peñarol. Punta a pie de gina. Que va a tomar el tricolor. La noticia del momento. Llegó al Ciberfest de Mercado Libre. Horrasta 50% más 10% extra. Con Oca. Oca Blue. Y hay un hincha de Peñarol parado donde no puede estar parado. Si el árbitro lo ve no le va a dejar continuar el partido. Está parado un hincha de Peñarol que está moviendo a ese muñeco. Corner que va a tomar el equipo tricolor. Se va a adelantar Zavala. Si te asocias a la española y contratas familia, acompañantes, tenés un año gratis. Se asocia a... Corner que tomó Zavala abajo. Pelota que atrapa el guardameta del conjunto de Peñarol Kevin Dabson. Va a sacar la pelota Kevin Dabson contra mitad del campo de juego. Devolvió la pelota. Innecesaria agresión de gente. Hinchas de Peñarol que no son hinchas. Son revoltosos. Devuelve la pelota otra vez el equipo de Peñarol. Pelota baja. Va para el jugador. Lozano quiere colocar la pelota. Lozano último. Asistente del partido. Ya estamos jugando de los descuentos. Ocho minutos y medio. Faltan exactamente dos y medio para que termine. Va pelota colocada en largo. Vino el pase sobre ubicación de Rivera y el jugador Ventancur y Rossi. Rossi dominó la pelota. Levantó en dirección de Ventancur. Se le arrojan encima. Perdió la pelota. Tomó Sebastián Cristóforo entregó el pase por izquierda para Boniface que la pierde. Resta Nacional. Balón para Suárez. Marca de Acilbeira. Le está quitando. Bien Acilbeira. Fue lo mejor jugador de Peñarol. Le diría yo. El jumbo. Va pelota colocada en largo. Pelota en largo para Ventancur. Perdió Rivero. Tomó Ventancur. Tiró de derecha a las manos del guardameta. Lo sé que va a devolver. Si te asocias a la española y contratás familia y acompañantes, tenés un año gratis. Asociate por el 1921. El remate fue del jovenil Rossi. Va a devolver la pelota al guardameta de Nacional. Sí, café elástico tiene nuevo en base y lo estrena con una promo increíble. 20 más 4 kilos, 4.290 pesos. Falta un minuto con descuentos incluidos. Va a ganar Nacional. Sacará 17 puntos en la tabla anual. Y le sacará 7 puntos en la tabla del campeonato clausura a Peñarol. Devolvió la pelota a Carvalho. Carvalho entregó para Zabala. El hombre rumbo. El partido fue Suárez. Vino para que detenga Ginela. Colocó para Castro. Tiró bajo y afuera del campo. Se pierde el tanto el colombiano que es una máquina de rar goles. Tiro de meta para Peñarol. Venía para liquidarlo. Todo para pasarla atrás. Ni la tiró al arco, ni la pasó. El colombiano sigue en deuda en la definición. Créate, Curuguay. 1.300 metros cuadrados de repuestos para tu camión. Fotón, Jogo, Jackie Donfeng. Para que tu camión no pare. Créate, Curuguay. Y jugando el último minuto de los descontados. Pita el árbitro y terminó el partido. Pistó el árbitro Matontes. Terminó el partido. Triunfo aplastante en el clásico de Nacional. Por tres tantos contra uno. La Borda a los 45 minutos del primer tiempo. Con un gran golpe de cabeza. Decretó el primero. En el segundo tiempo. Excelso. Notable. Suárez que fue el jumbo del partido para mí. Decretó el segundo que fue un golazo de antología. Méndez descontó los 15 del segundo tiempo. Para Peñarol. Y Cándido cerró la silla. Lo primero que hizo fue a saludar al chico de Asilveira. Con quien tuvo un cruce adentro de la cancha. Lo saludó. Lo felicitó. Bien, Suárez. Eso es el fútbol. Está un escalón arriba. Lejos. Es evidente. Está un escalón arriba. Y hoy estuvo también un escalón arriba. Siendo para mí el hombre más importante. El hombre y rumbo del partido. Termina el partido. Ganó Nacional por tres a uno. Y no hace más que confirmar el mejor momento que tiene en el campeonato uruguayo. Pero el conjunto tricolor. Que le ha sacado 17 puntos de ventaja al equipo. Despeguyeron la tabla anual. Y 7 puntos de ventaja. Claro, no está. No está primero. Tiene que esperar mañana lo que pasa con River Plate. Pero le ha sacado 7 puntos en la clausura. Voy a presentar el título y el comentario a nuestros comentaristas. Presenta Orumex. Orumex. El decano del revoque uruguayo. Ganó bien Nacional de punta a punta. Pudo ganarlo por más goles. El partido se enfrió cuando los hinchas de Peñarol pararon el partido. Y eso perjudicó a Peñarol. Que estaba remontando. Y que estaba cerca de empatar. Pero también a Nacional. Porque le quitó intensidad. Ganó Nacional de punta a punta el partido. Hubo un momento para Peñarol. Cuando el gol de Kevin Méndez. Y otro momento de Peñarol. Cuando faltaban minutos y aparecía que Ventancur revivía el partido. Pero apareció en el momento más difícil para Nacional, Royer. El arquero que atajó la pelota que tenía que atajar contra Ventancur. Nacional ganó bien el clásico en forma merecida. Se dio la lógica. A veces se dice que no hay lógica en el fútbol. Pero en este caso sí. Nacional llegó mejor. Llegó mejor como equipo. Lo demostró en la cancha. Y ganó bien a un Peñarol. Que dejó todo en la cancha. Pero que no pudo más. No podía realmente llegar a inquietar a Royer. Que tapó dos pelotas. Impresionante. Voy a parar. Voy a parar. Gracias.